¿Qué tal amigos de Canal 10 de la Chontalpa? En este momento nos encontramos de manteles largos celebrando el primer aniversario de su programa Mujeres de Hoy pero bueno aquí le vino a poner el ambiente padrísimo nuestro amigo Tilo Jesús Almeida Aquí estamos de nueva cuenta en el Canal 10 de la Chontalpa con más ritmo y sabor y también con imitaciones nuevas como es la del peje y la de Vicente Fernández y mucho más Oye, pues cabe mencionar que nuestro amigo Tilo no es la primera vez que visita aquí la Perla de la Chontalpa ya que él viene desde nuestro bello municipio de Nacajuca pero bueno Tilo, nos gustaría que nos deleitaras y nos cantaras un poco pero ahorita regresando porque nuestra amiga Geli, Gracema y Quique nos traen lo mejor para que ustedes se diviertan y ya saben las contrataciones, al número 914-120-7950 ¿Qué tal amigos de Canal 10 de la Chontalpa? ¿Qué creen? Nos encontramos con nuestro famosísimo presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador quien nos hace el honor de visitarnos aquí en las instalaciones de Canal 10 de la Chontalpa Muy buenas tardes señor presidente, tenga usted ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes de Canal 10 de la Chontalpa mucho gusto y le agradezco a Canal 10 de haberme invitado Estaba yo en Chiapas, pero me dijeron ¿Sabes qué? Peje Tenemos el primer aniversario de mujeres de hoy Y yo dije, donde está el pueblo, está el peje Ya no puedo estar en Palacio Voy a apoyar al Canal 10 Se lo digo a toda la Chontalpa que lo voy a apoyar Y a todos los que nos escuchan De México Y si se puede también vamos a hablar con Donald Trump Pero a ver, platíquenos un poquito acerca de sus propuestas Y sobre todo yo sé que como usted dijo nos va a apoyar aquí en el canal A ver, coméntenos acerca de algo de que nos va a venir aquí con gusto a proponer Voy a apoyar en que ya el internet va a ser para todos Y en eso vamos a que el Canal 10 se impulse Y ayudando mucho a la gente Repartiendo pollitas ponedoras y todo eso También mando un saludo muy fraterno a la gitana de Taxco También a toda la familia Rivera Almeida Y a toda la gente que nos escucha allá por Nacajú, Arroyo y toda la comunidad ¿Cómo podemos encontrarlo junto con este gran personaje? ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? ¿En qué número podemos contactarlo? Porque sabemos que es una persona muy exitosa Y obviamente usted se rodea de pura gente exitosa Estoy trabajando con Tilo Jesús y La Roconga Gitana Así me encuentran en YouTube Tilo Jesús y La Roconga Gitana El Peje Y también me encuentran en Facebook como La Roconga Gitana-ElPeje Tengo que venir a celebrar a su fiesta Así que invítenme y El Peje va a estar en tu fiesta Y aquí estamos con nuestro amigo Tilo Él es el invitador de Andrés Manuel López Obrador Y él es un estuche de monerías Porque déjenme los cuento que también invita a Vicente Fernández Y nos va a dar una probadita de ello Vamos a invitar a Vicente Fernández hoy En el primer aniversario de Mujeres de Hoy Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer A felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Ahí está Quique, ¿cómo ves esta maravilla? La verdad que es una persona que imita a varios artistas Y no, tiene este instrumento que es la Roconga Gitana Y esta suena así Esto fue para Canal 10 de La Chontalpa La Televisión Más Cerca de Ti Más Cerca de Ti Más Cerca de Ti Más Cerca de Ti Gracias por ver el video.